¡Suscríbete al canal! Y al final acabamos con todo el Force Geo y tal, acabamos en Helheim y bueno, pues ahora mismo estamos en la Cámara Secreta de Odin y bueno, investigamos esa puerta y ahora tenemos que avanzar por aquí en mi imagen. Espero que no sea esto una Valkiria. No, no creo, ¿no? Porque supuestamente las Valkirias son opcionales, no son obligatorias por donde está el otro. Oh, por aquí. Espera, espera, espera. ¿Ahí? Como estas puertas suelen estar cuando las Valkirias... Sí, además, cuando guardas te pone que estás en la Cámara Secreta de Odin. Vale, a ver... Mira eso. Es el panel que falta, el de Tyr. Odin debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. ¿Significan guerra? Sí. ¿Cómo...? Ese lo sabe. Este lo conozco muy bien. Claro. Ah. Ahí, ya tres se han dado cuenta, ¿eh? Sus ojos son joyas. Como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes. Y en las mismas narices de Odín. Ja, ja, ja. Ya os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. No lo ves, hermano. Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. O a Sindri o a Brok. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. La fuga de Hedheim. Esperanza y más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a seguir. ¡Ey! Bueno, había jarroncillos, pero bueno, un poquito de plata. Tampoco pasa nada. Las cámaras es que están como muy oscuras. A lo mejor yo las veo muy oscuras. Pero como también tengo el foco de luz ahí, eso hace que casi siempre vea los juegos más oscuros. Que a lo mejor luego cuando los estoy editando y tal, que digo, ostras, pues no se veía tan oscuro. Qué bonito, Atreor. Es que está claro que sí que lo vio. Sí que lo vio. Ay, mira, ojalá que este viaje así inesperado a Hedheim le hayas... Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. Le haya servido a Treus para recapacitar un poquito y volver a ser el que era. Porque es que se estaba volviendo un niño muy repelente y... Y no, no estaba yendo por el camino adecuado. Por cierto, ahora que tenemos esto de aquí, vamos a... Vamos a Midgar. O hacemos una visita a... 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 ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahora lo miramos. Que yo para los nombres... ¿Nilheim era? Es que me acuerdo que lo desbloqueamos. El capítulo anterior, ¿no? El anterior del anterior, creo, más o menos. Espérate, que quiero mirar bien Alheim. No, ese ya hemos estado. O Jotunheim, ojalá. Vanaheim... No, este no, tampoco. Muspelheim... Mira, este es el de fuego. Nilheim... Nif... Nif... No, o Nilfheim... No, no sé. Es que como tiene unas pronunciaciones muy raras. Vamos a acercarnos a ver qué tal. Tengo curiosidad. Y así, pues, desbloqueamos ese reino también que no hemos estado. Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Valdur es hijo de Freya? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, lo sé. Pero cuando pienso en Valdur y Freya... ¿Nimir? ¿Puede ser callado? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza. Dime la debilidad de Valdur. Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? Lo estoy, pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Valdur. ¡Mimir! ¿Sí? ¿Has dicho que descubrí la debilidad de Valdur? ¿Sí? Pero si Valdur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Basta. Eso significa que hay una opción. Si nos vuelve a molestar, la encontraremos. O sea, que podemos acabar con Valdur. Tiene una debilidad. Y Mimir la sabe. Lo malo es que Freya se ve que cuando lo revivió, que le llamó en la cabeza, le echó un hechizo o algo para que no pudiera hablar. O que se lo olvidara, o yo qué sé. Ahí mira, nuestro amigo Brock. No podemos hacer nada. Hagámoslo. Hagámoslo. Vale. Se ve que hasta que no vayamos a Midgar. Mejorada de las espadas del caos. Sí, sí. A eso íbamos. A eso íbamos a mejorarlas. Vale, vale. Mientras todo lo que sea mejorar. Armadura de muñeca. No. Al chale de atrás no podemos. Ojalá. Espadas del caos tampoco. Armadura de pecho. No, es que creo que la tenía mejorada a tope. Creo que lo que llevo equipado. Creo que lo tengo mejorado a tope. A este necesitamos dos lágrimas de dragón para el guantelete. Vale, vamos a ver de aquí. Al mejorar el arma. Las espadas del caos. A ver. Destrozo caótico. Detente un instante tras un ataque con las espadas del caos para cambiar de postura. No, vale. Vas a comprar todas las mejoras. El ataque lanza del caos crea una pequeña explosión. Oh, eso mola. Uf. Cómo mola esto, ¿eh? No. Mola, 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 mola. Me gusta. Alá, vamos. Vamos, retoño. No sé por qué. Niferheim. No sé por qué querría alguien venir aquí, pero aquí estamos. Reino de la niebla. De nada, por aquí. Niferheim, mira. Un cofre. Bueno, sí, un cofre de estos de plata. ¿Qué es esa cosa? ¿De aquí? Sí. Esco es de niebla. Un material extraño. No sé, pero no me gusta mucho ¿Qué es esto? La niebla está maldita ¿Maldita? ¿Así es? Se puede respirar un tiempo, pero nos matará si nos quedamos Vale Los motivos para amar Niflheim Por eso, cada vez que entramos ¿Veis que la barrita rosa con la cuenta atrás? No hay que quedarse mucho en la niebla, entonces Aquí, chico Veamos Qué raro si siempre lo lee en voz alta, ¿no? La maldición de Ibaldi Dad la vuelta Sobre este lugar se cierne la maldición de Ibaldi Cuyos talentos amenazaron a los dioses de Asgard Las nieblas de Niflheim Fueron convertidas en un arma Mediante la alquimia de mi padre Y se volvieron en contra de su creador Su habilidad como inventor y artesano No tenía rival Pero fue precisamente su talento y su ingenio Lo que suscitó la ira de los Aesir Por tanto, yo Motsoknir Renuncio a este lugar Renuncio a considerarme enano Aquellos que no huyan de este reino Se unirán a mi padre en la tumba Motsoknir Hijo de Ibaldi Interesante Bueno, vamos a ir Vale, aquí hay un cofre Creo que por el otro lado no hay cofre, ¿no? Vamos a echar un vistazo rápido No, no hay cofre De todas formas parece que baja lento el tiempo Ay, se ha recuperado Se ha recuperado al abrir eso Pero tampoco nos habían quitado mucho Mira a Sindri Me sorprende que estés aquí, Sindri Esta niebla es asquerosa ¿Crees que no puedo aguantar un poco de niebla maldita? Pues tienes razón Estoy intentando hacer una armadura que reduzca su efecto Los materiales que necesito están aquí En el taller de Ibaldi Pero naturalmente están cubiertos por la niebla Espera La última vez que se vio algo así fue en la cámara central del taller La entrada está cerrada Pero puedo haceros una piedra de acceso si tengo eco de niebla Ahí está Taller de Ibaldi recoge 500 ecos de niebla Os aconsejo que no estéis mucho tiempo en la niebla Ese hedor se os pegará el pelo, las armas, la armadura Y yo no tocaré vuestro equipo Hasta que queméis todos esos bichejos en los fuegos de Muspelheim Y además es letal Encontrar ecos de niebla en el taller no debería costaros mucho Sindri siempre igual iba a decir Seguir con vida es otro asunto Ah mira, podemos hablar más con él ¿Qué lugar es este? Estás ante la entrada del taller de Ibaldi Una muestra de la genialidad de la ingeniería enana ¿Por qué huele tan mal? Es asqueroso, ¿verdad? Bueno, es una larga historia Pero para resumir Ibaldi provocó a fuerzas que no debía Y estáis respirando las consecuencias ¿Podemos hablar más con él? Así que Ibaldi creó esta niebla No, no Nifelheim siempre fue una tierra de niebla Y de nieve Nieve sin fin Y viento Y hielo La verdad es que nunca ha sido agradable Pero Ibaldi averiguó cómo utilizar ese poder gélido Y construyó maravillas que impresionaron a hombres y dioses ¡Vaya! Sí Vaya ¿Y qué pasó entonces? Después de construir las maravillas Ah, sí, pues A Odín no le agradaba la idea de que los enanos construyeran artilugios a la altura de su poder Así que intervino Y Valdi se enfureció y respondió La cosa fue creciendo y... En fin Ahí tienes Niebla maldita Por eso es mejor evitar a los dioses Creo que es mejor que me dedique a trabajar Vale Venga, vamos, Atreus Bueno Tenemos ya unos cuantos, ¿no? En recursos Hemos conseguido unos cuantos Ecos de niebla 109, ¿eh? Son 500 Armadura, ciudad y Valdi La armadura del rey Ibaldi era la cumbre de la forja De Niflheim Pero este conjunto es pequeño y está decrépito Puede que Sindri consiga sacarle provecho Creo que me habéis dicho Que la armadura de Ibaldi es... Creo que es la mejor del juego O de las mejores o algo así Aquí hay algo escrito Taller de Ibaldi Estas ruinas malditas albergan ecos de niebla poco comunes Utilizados para forjar armaduras magníficas Los enemigos, trampas y tesoros se reinician cuando regresas Escapa con lo que puedas para que el taller no se cobre otra víctima O sea que, imaginaos Conseguimos 300 ecos de niebla Salimos y cuando volvemos a entrar se han resuteado todos los enemigos ¿Todo este sitio se reorganiza cada vez que salimos? Es increíble Atreus, calma Este sitio es peligroso Ahí tienes creatividad enana Impresionante y peligrosa Vale, ahí creo que estoy viendo un cofre Ala, venga Ala, este no Que hijo de bitch Te ponen esto para... Ya, ya, ya Es que vamos, esto es un locurote Aquí quedan dos Pensaba que quedaba uno No sé en qué momento he cambiado las hachas, pero bueno Vale, vale, vale Abre Ya, ya, ya Ya lo sé, ya lo sé Mimir Mimir, hermano Ala, ya empiezan con los petardos Qué guay De verdad, es que no le encuentro la gracia Gastarse el dinero en quemarlo prácticamente En explotarlo Vale Tenemos 288, ¿eh? Ah, mira, aquí recuperamos, ¿no? No recuperamos Si aquí no estamos entre la niebla Oh Lo tenemos ya, ¿eh? Tenemos ya Ay, qué mal rollo me da de todo esto, ¿eh? ¿Y esto? Uf, yo creo que vamos a volver, ¿eh? Ya lo tenemos Sí, vamos a volver Es que no me la quiero jugar tampoco Nos da tiempo Sí, sí, vale Nos da tiempo Dios, esto está lleno de... Esto, vale Madre mía, ¿eh? Sí Vamos a volver, hijo Vamos a volver Que ya tenemos... Bueno, de hecho Tenemos 600 y pico, ¿eh? Nos había pedido 500 Pues vamos a darle a Sindri Sus ecos de niebla Oh, parece que encontrasteis suficientes ecos Y estáis vivos Fabrica la piedra Impresionante Sindri ¿Cómo fabricas algo a base de niebla? Por raro que suene Los enanos que vivían aquí Creaban maravillas con las nieblas de Niflheim Seguid atentos por si veis más ecos de niebla Les doy todo tipo de usos A ver Supongo que puedo reunir fuerzas No, de momento no nos sale nada Espera porque no ha acabado la meta Descubre el destino de las Valkirias No, taller de Ivaldi Recoge ecos de niebla y dáselos a Sindri Para avanzar más en Niflheim Entra en la cámara central Sindri dice que puede fabricarnos una piedra de acceso Para la cámara central Pero necesita ecos de niebla para hacerla Parece que solo se encuentra en Niflheim Ya podemos empezar a buscar Vale O sea que Vale, vale, vale O sea otra vez lo mismo básicamente Ay, se han reseteado también hasta los cofres Bien, 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 bien Uno menos Me encantan Me encantan las espadas del Chaos, eh No, no ¿Qué queda? Ah, que todavía está vivo Pensaba que ya estaba muerto Vale, a ver Vamos a coger esto Bien Estoy aquí agobiada por si se acaba el tiempo y morimos Había... Ah, vale, ahora solo hay un cofre No, mira, aquí hay otro, aquí hay otro O sea que este no da menos Taller de Ibaldi Busca materiales de la armadura La protección de Ibaldi Buah, que nos vamos a hinchar, ¿no? Está lleno esto de cofres Vale, un momento Busca materiales para forjar la armadura de Ibaldi Esta creo que es la que me dijo un amigo que era la mejor Por cierto, un saludo Javi Que seguro que lo está viendo Y bueno, un saludo para todos Que tampoco quiero hacer distinciones Creo que... Creo que me comentó De hecho, me ha comentado varias veces Que cuando consiguiera la armadura de Ibaldi Que era la mejor Ah, me lo confirmas en los comentarios Sindri puede volver a forjar la armadura de Ibaldi Pero necesitarán materiales de Niflheim Deberíamos buscar la armadura oxidada de Ibaldi Y llevársela de vuelta Pero la armadura oxidada ya la tenemos, ¿no? Armadura oxidada de Ibaldi Vale, necesitamos... Necesitamos materiales de aquí Ah, vale Yo creía que ya la teníamos Armadura oxidada de Ibaldi La armadura del rey Ibaldi Era la cumbre de la forja de Niflheim Pero este conjunto es pequeño Y está decrépito Puede que Sindri consiga sacarle provecho A lo mejor no la puede adaptar Con los ecos de niebla No la puede hacer más grande Para Kratos y tal Ah, mira Pues ya tenemos... ¡Ay, qué guay! Vale, vale, vale Pero yo voy a seguir aquí Cogiendo todo lo que se pueda Por cierto, aquí... Vale, aquí es que no hay mucha niebla Porque ya no sale el marcador ese No entiendo qué hacemos aquí 923 de 1000 ecos de niebla Ah, que a lo mejor hay que pagar Para abrir esos Vale, entonces ahora sí que podemos abrirlo Objeto perfecto del infortunio Aleación de Niflheim Ostras, qué guay Entonces tenemos que farmear mucho Para poder abrir estos cofres Claro, necesitamos 2500 Y 5000 Este tiene que estar chetísimo Y... Y... Un ancla de niebla 15.000 ecos de niebla Para la... Para la rasgadura 7.500 Es que... No me sé... Guau, 20.000 Y el ancla de niebla No sé cómo... No sé cómo se conseguirá ¿Y este? Espera 10.000 Me había parecido ver 100.000 Y digo, no, no puede ser 100.000 ¿No? Me parecería demasiado Bueno, estamos poniendo aquí Las botas Madre mía Vale Eh... No, este... Que no, no se me pasa nada Vale A ver si podemos... Atreveus, hijo mío ¿No ves que estoy aquí? Vamos Llenándome de todo 657 Es que me molaría Mucho poder abrir alguno Todos no Porque vamos a tener que estar aquí Farmeando la vida Pero sí que molaría Si salimos y volvemos a entrar A lo mejor se recetarían Los cofres pequeñitos Porque si es así Vamos Vamos a ver si podemos conseguir Ya está No doy yo el sonido Vale, pues 100 y pico más Por aquí he visto este Ah, vale Y por ahí no hay Estoy por salir Y volver a entrar Me sale mal Porque no Esto es más bien Tema de farmeo Y tal Pero es que Sí, podríamos ir Por las zonas esas De las trampas Pero es que No me la quiero jugar Tampoco Y tampoco me quiero Entretener mucho Vamos a darle La armadura a Sindri A ver si puede hacer algo ¿Es eso lo que creo que es? ¿Un traste inútil? ¿Inútil? Gente de poca fe Esta armadura la vistió el propio Ibaldi No te gracias a la post en plan Sí, a estos días mejores Pero puedo restaurarla con más ecos de niebla Y mitigará los efectos de la maldición de Ibaldi A menos que haya algo de valor en este taller No hay muchos motivos para seguir aquí Visteis todos los cofres de la cámara central, ¿no? Y los artículos escondidos al fondo del almacén Y naturalmente Las tres rasgaduras del reino Pero Hay que tener cuidado con esas Ya me imagino Son auténticos desgarrones en el tejido de la realidad ¿Quieres meter la mano dentro? Pues adelante La protección de Ibaldi Favor de enanos realizado Sella las tres rasgaduras ¡Uff! Esa no la vamos a marcar Porque necesita mucho seco de niebla Esa sí que la haré yo por mi cuenta Por cierto, vamos a ver No está, ¿no? No está lo de la armadura No, no está para comprar la armadura de Ibaldi Porque está corazón de neblina infinita de Ibaldi Pero eso ya estaba antes de... Era armadura oscilada Creo... Creo que para coger la armadura O sea, para poder mejorar la armadura de Ibaldi Necesitamos hacer lo de las tres rasgaduras Y eso ahora mismo... No, porque es que sí que me gustaría avanzar un poquito Voy a hacer esto una vez Para ver si podemos abrir algún cofre Hijo mío, ¿dónde estás? No, esto no Esto no Es que lo que quería hacer era esto No, esto Eso, 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 sí No puedo Buah, me mola Me mola, me mola, me mola Vale Que da alguna pesadilla, ¿no? ¿Ya está? Vale Venga, más secos A ver si... Por lo menos un cofre Ya con abrir un cofre más Yo ya me quedo feliz Hala, se ha abierto ese cofre No sabía... A lo mejor cada vez que entras Supuestamente salen enemigos más chetos Y se abren cofres Porque yo este no lo había visto O sea, no había visto esta zona antes Muy bien Y la verdad es que te dan bastante secos de niebla, ¿eh? Las cosas como son Genial, genial, genial ¿Y aquí? Ah, vale Esto es lo de antes Parece como si hubiera cambiado un poco esto de... No sé, de posición o algo Vale, vamos para allá Dime que se han reseteado No, qué lástima No se resetean Estaría súper guay que sí Pero claro También sería muy fácil Ah, nos faltan 1200 Bueno, supuestamente ahora cuando volvamos Nos salen más enemigos y cofres Quiero abrir un cofre por lo menos Por lo menos Y ya esto es más para... Yo sé que esto es más para venir Por mi cuenta ¿Por qué no tiras a treul? Es que le estoy dando Para que tire las flechas a treu, pero... Hombre, hijo mío Ahora, por fin Ahora Ya está, ¿no? Vale, vamos a abrir Que nos hemos alejado un montón Estos, estos dan más Vale, había otro No, no había más Podemos ir a algo... Podemos ir por aquí A ver qué hay Uf, me da miedo Me da miedo, me da miedo, me da miedo Es que no hay nada por aquí Tenemos que pasar otra No sé, hijo No sé Sube Voy a morir ¿Por qué no subía? Ulo Lo siento, no puedo Ulferlock Por la espalda Estos están... Estos están muchetos Estos están muchetos Ostras, como muela ese ataque Toma Toma Uh, creo que se ha... Mira Toma por culo Ya, ya No, pero me he quedado Un poquito menos de la mitad Pero... Vamos, vamos Muere, muere Dios Es que le quitamos nada de vida ¿Eh? ¿Dónde está el otro? Ah, vale Estaba esperando que hiciera... Es que estoy mirando lo de... Lo de la vida O sea, el tiempo Que me lo estufo Ya, ya Espérate Vamos a abrir esto Que cojamos cosillas Que así también recuperamos Estaba mirando eso En plan Madre mía No, no Pero ahora Por lo menos Llegamos a mitad Y conseguimos Ecos de niebla Yo no me voy de aquí Sin abrir un cofre De esos más Ya os lo digo Vale, genial Por aquí Piedra de vida Vale Hemos venido por ahí No hay nada más Vámonos Vamos por aquí A ver si podemos subir En este lado Y coger el cofre Por aquí sí Por aquí sí Yo creo que antes Ha faltado nada Para que Para que me aplastaran Oye, pues mira Aunque esto no sea No estamos avanzando Mucho en la historia Ni nada Pero oye Es interesante Quiero eso No sé A mí me está gustando Este reino Me mola por Por el tema de detener También es un poco estresante Por el tema de la niebla Pero es que eso Hace que Pues eso Que sea más divertido Pues hijo mío A ver si podemos pasar ya Vamos ¿No saben más enemigos? Es que creo que aún Me falta ¿Dónde está la cámara de Ivaldi? Espérate, espérate, espérate Ah, vale Por ahí Dios Dios, Dios, Dios Llego muy poco Me agobio Vale, vamos a subir No, ahora No, llegamos Llegamos Dime que podemos abrir este Yo abro este Y ya soy feliz Ya me voy Tranquilamente En serio Nos faltan ciento y poco Ay No puede ser ¿Y esto? No lo había visto Ah, es plata, ¿no? O es ecos de niebla también Ah, sí Me falta nada Me falta nada A ver, si salieran ahora enemigos Estaría guay Porque ya no lo hacemos Y compramos eso Y ya Ya vendré por mi cuenta Ah, sí 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 Buah, estos son nivel 8, ¿eh? ¿Por qué no me haces Eh ¿Por qué no me haces el ataque? Ah, porque No las tengo equipadas Vale Toma ya Toma ya Ahí se le queda nada Si te lo pudieras hacer Uf Uf ¿Cómo? ¿Cómo quitan? ¿Cómo quitan, eh? Quitan, quitan vida, eh Dior, Dior, Dior No, 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 no Aguanta ¿Estás bien? ¡Brupa! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Casi listo! Vamos, vamos, vamos Vale, vamos a abrir los cofres Y ya Madre mía Qué locura Es que era nivel 8, ¿eh? Era nivel 8 O sea, nos ha cagado los niveles Vale, con esto sí Con esto sí Ya podemos Ya podemos Y bueno, ya Aquí vendré yo por mi cuenta Porque, oye Me está gustando mucho Me sale mal Porque llevamos aquí Casi todo el capítulo Bueno, quitando el principio Que hemos estado En la cámara de Odín Pero Sí que llevamos tiempo aquí Pero Es que es lo que os digo No sé Me ha gustado Me ha gustado Esta zona Además que Es que Si tienes que pagar Te tienen que dar unas cosas Ojo de Niflheim Aumenta mucho la resistencia De la niebla Maldita ¿Puede acumularse? Vale Estoy Estoy pensando una cosa ¿Vale? Porque Me comentasteis Que una de las cosas Que cogí En el reino anterior Que es el ojo del reino exterior Es que no sé si era esta O esta Es No sé si os habéis dado cuenta Cuando le doy a R1 Y al círculo Que hace el ataque este Así ¿Sabéis? Que se pone rosa Y entonces como tenemos El guantelete Entonces tiene las piedras Y poniendo las piedras Tiene más poder Y es que creo que El ojo de Niflheim Es una de las piedras Aumenta mucho la resistencia Yo la voy a poner Y ya me lo decís En los comentarios A ver Esto mira Este ataque Me refiero ¿No veis que se pone rosa? Y antes no se ponía rosa Porque Si encuentro las piedras Del infinito Para ponérselas Al guantelete Supuestamente será más fuerte No mira Es tentador Es tentador Porque Me lo estoy pasando bien En esta zona Pero vamos a pasar Porque Es lo que os digo Que me sabe mal Además No me puedo entretener mucho En este capítulo Así que este capítulo Va a ser más Habrá sido más bien Farmeo y tal Aunque bueno Ahora vamos Vamos a Milkar Porque llevamos 40 minutos Y Vale, vale Nada No puedes hacer nada ¿No? Vale, nada Ya no me necesitáis ¿Eh? No Qué bonito es Indri Vale Pues vamos a volver Buama Me ha encantado ¿Eh? Aquí tengo que volver yo No es como Muspelheim Que dije Tengo que volver Pero al final Al final no volví Y no es porque No me gustara El Reino de Fuego Que estaba también chulo Pero No sé Este me ha gustado más Niferheim La verdad Además que mola El tema de De tener que O sea que no es Simplemente Eh Adiós Brock No es simplemente Conseguir Ecos por conseguir ¿Sabéis? Que lo que mola Es que tienes una recompensa Luego El abrir los cofres Las rataturas y tal Vale Vamos a volver A Mirklar No me aclaro Siempre oí Que la madre de Valdur Era Frigg Sí Frigg Bueno Ese es más bien Su apodo Significa amada Así llamaba Odina Freya Después de su boda Con afecto al principio O eso Quiero creer Cuando todo se estropeó Se convirtió En una forma De manipular La verdad ¿Y eso? Odín no quería Que a Freya Una diosa Vanir Se le reconociese Ningún mérito En Asgard Por eso Todo lo bueno Que hiciera Se atribuía A Frigg Como ser madre Como ser madre de Valdur Así es Freya Era madre de Valdur Desde siempre Vaya tela Con Odín Historias de Mimir Frigg y Freya ¿Fri? ¿Siempre ha sido Freya? ¿La madre de Valdur Y esposa de Odín? Es difícil imaginarla Con los dioses a Esir Pero lo he visto Con mis propios ojos Hombre bro ¿Cuánto tiempo? Vale ¿Puedes hacerla? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra Cuyo forjado yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso De que quisiera fabricar Un chisme tan insignificante Lo más seguro Es que dañase mis herramientas Con algo tan refinado Pues capéalo Suéldalo con escoria de escape Mantén las capas finas Si cambia el revestimiento De acuerdo Vistillo ¿Y cómo crees que voy a poder encontrar Escoria de escape de calidad? La última vez que vi un trozo Todavía era capaz de empalmarme No me jodas Eso es ¿De dónde lo has? He tenido que ensuciarme las manos No te quedes ahí parado ¡Manos a la obra! ¿Qué? ¿Entonces No te importa trabajar en algo Que no sea un arma? ¿Por qué iba a importarme? ¿Qué? Yo también maduro Ay, qué grandes Es que son los mejores De verdad, eh Cuidado con eso Suelta la muñeca No, suelta tú la muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir Contrando ese acero? No hace falta Qué gracia Le he dado tres capas De aceite de drogo ¿Ves? Ingenioso E higiénico Ay, comadre Jalistilla Nunca es tarde Para trucos nuevos ¿Verdad? Claro que no Qué monos Me encanta Si juntos mejor No, no olvides esto Está como yo Yo también Yo también Creato siempre Siempre tan alegre Tan animando la fiesta Madre, gracias a Treus Que hace así como Ya sabéis Como es mi padre ¿Para qué le preguntas? Ay, Dios Me ha encantado Cuando Sindri ha dicho Me tuve que ensuciar Las manos Como si hubiera Como si hubiera hecho Algo terrible ¿Sabéis? Algo en plan ¡Wow! Me he ensuciado las manos Me ha hecho mucha gracia Me ha hecho mucha, mucha gracia Ay, Dios mío Vale, vamos a ver Con la piedra de afilar Y el martillo Que trajisteis Brock y yo Fabricaremos la Divegda Ziker La legendaria Armadura enana Solo necesitamos Tres ingredientes Místicos más Para empezar a martillear ¿Cuáles son? No sé La armadura Es pura leyenda Y los detalles Son más embrollados Que el trasero De un wolver Esperas Que encontremos Piezas De una leyenda El viejo Mothsognir El rey enano Encontró dos Todos lo saben Pero cuando buscaba La tercera Uff Desapareció Quizás podáis encontrar Pistas en su fortaleza De Conusgard Que casualidad Una piedra de acceso A Conusgard Y tiene tu nombre En ella Que extraño Veo la fortaleza De Conusgard Bueno, pero vamos a marcarlo ¿No? Piedra de acceso A Conusgard La fortaleza Está al noroeste Detrás de la torre del rey O sea que Lo que nos han dado Es para viajar Es para los viajes rápidos Qué bueno esto O sea que En el próximo capítulo Podemos viajar aquí A un donada del rey Para encaminarnos A la misión secundaria Que nos han dado Vale, pues Genial Perfecto Pero Lo vamos a dejar aquí Porque vamos con el Tiene de minutillos Es que ahora tienen Todo el palicazo Me encanta Me encanta Que estén juntos De verdad Bueno, pues Dejamos el capítulo Llevamos unos 49 minutillos Y me sale mal Que haya sido más Farmeo Que avanzar en la historia Pero bueno A mí es que No sé A vosotros a lo mejor No os gusta tanto El reino de Nifelheim Pero a mí me ha encantado Me ha gustado muchísimo Buah Es que me ha encantado De hecho A lo mejor Antes de que me ponga a grabar El siguiente capítulo Vuelvo para seguir Farmeando Y costa de niebla Me gusta mucho Y bueno Pues a pesar de no haber avanzado mucho Aunque hemos descubierto Cosas interesantes Que no hemos avanzado mucho Pero hemos descubierto Que tenemos otro camino Podemos abrir otro camino A Jotunheim Y que Odín no lo sabe O sea Odín está detrás de eso Por eso tenía la lámina Esa de De Tyr Pero no lo sabe Y o sea que Eso me parece interesante Y bueno Pues nada Dejamos el capítulo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Besito Y hasta la próxima